La violencia continúa siendo un fenómeno que se vive día con día, ya que las noticias que circulan por todo el mundo evidencian que existe una especie de indiferencia por el otro, y en ocasiones, existen casos que rayan en lo monstruoso, como lo que ocurrió hace poco en Australia. De acuerdo con los primeros reportes, una mujer de 26 años fue arrestada en el país australiano por tratar de acabar con la vida de su bebé de 13 meses, según señalan las autoridades, intentó envenenarlo con lejía en sus tubos de alimentación. Se trata del pequeño William, quien padece una enfermedad, que requiere de mucha atención constante, por lo que su madre Brooke Evelyn Lucas, presuntamente cansada, decidió acabar con el sufrimiento de ambos. Se enfrenta a la justicia del país austriaco, y el día de mañana es la fecha para rendir declaración ante el tribunal, ya que de ser encontrada culpable le esperan muchos años de prisión. Sin duda, un terrible caso que sirve como catador de una apatía generalizada que incluso se torna en contra de los seres que, se supone, uno tendría que querer naturalmente, por lo que en caso de resultar culpable, es exigencia que pague el acto que tristemente no puede ser restituido. Con información de 9 News, Antena 3 y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!